Se queda bloqueada. Está bloqueadísima. Tiene una anemia importante. En este caso hemos confirmado que tiene hispaniosis. Vamos a hacer una laparotomía y posicionar las vísceras en su sitio. Tiene taquicardia un poco, ¿eh? Me da igual lo que tengo. Así no lo peor y se muere. Me recuestione bien. Así no lo peor y ahora se muere. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Hi. It doesn't matter if you are new to the channel, or you have been with us for a very long time. You are about to see one of the most beautiful rescue stories ever told. The rescue of a German shepherd, rescued from a kill shelter, a dog that was in such a condition that we didn't even know if she was going to make it to the hospital. Please watch it. This is the full story, complete with all these twists and surprises that you can imagine. At the end, glorious. Stay. Watch it till the end, please. This is Noah. Oh, oh, oh. Vale, gracias. Madre mía. Espera. No sabes ni por dónde cogerlo. Buah. Queda bloqueada. Está bloqueadísima. Muy bien. Vale. Madre mía, si no tiene puertas. Madre mía, se ha quedado bloqueada. Está bloqueadísima. Oye. 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 Hombre. Ya está. Ya está. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se ha hecho alguna prueba ya? No, no, ninguna. Nada, nada. Se rescató ayer mismo. Madre mía. Es que está en un estado de caquex y el animalito, madre mía. Vale, tiene 39 y medio. Están hechas polvo. Espero que no quede nada. Mejor a mí me subí nunca ni a un coche. No, seguro. Sí. Vamos, vamos. Vale, quiero preparar tu plástico. ¡Muy bien, cariño! ¡Muy bien, cariño! Tenemos los resultados, y lo que nos llama la atención es la hematología, primero es en la serie roja, tiene una anemia importante, el hematocrito está en un 16,8%, después en la serie blanca tenemos los linfocitos un poquito bajos, eso es debido normalmente a una infección sistémica, en este caso hemos confirmado que tiene dismaniosis, y sí que tenemos fósforo, calcio y electrolitos, todos están aumentados, entonces vamos a ver si hay alguna vinculación con la masa, porque hay algunos tumores que pueden explicar este tipo de alteraciones, ¿vale? Un poquito de miedo, sí que es un poquito de miedo, ¿sale? Bueno, parece que sea a media edad aproximadamente, sí. Cinco o seis, sí, probablemente, sí. ¡Qué bonito! Lo único que nos preocupa es que tiene, ¿ves todo esto?, son células, todo esto, y ves dentro pequeños puntitos, así morados oscuros, todo eso son lismanias. Tiene el riñón un poquito elevado, vamos a ver si le podemos coger pipí, si tiene pipí, y miramos si tiene mucha proteína en la orina. Las imágenes de este equipo nuevo es una pasada. Es un Mercedes. Ya ves. Todo lo que es la corteza, la medula… El riñón, que se nota como está perfecto. Estos perros así mestizos son súper fuertes. Es una pasada. Esto fuera un pastoral de menón puro. Ya, pero ya un boxeo… Toma, a gustito que estabas ahora, ¿eh? Toda esa dermatitis que tiene, como esa caspa, también es la lismania. Puchas dermatitis así, con rosas, ceborrecas… Vas a tener una infección secundaria, ¿vale? Le vamos a tener que dar antibiótico, porque todas esas úlceras debajo tienen bacterias. Normalmente suelen ir bien con antibióticos, amoxicilina, cebolexina… ¿Qué estás buscando ahora que están mirando ahora? El riñón, el otro riñón, además que como lo tienen tan pegado aquí a la columna… El problema es que si esto se coge a tiempo, es más económico, es mucho mejor… Esto lo dejas en este estado… Sufrimiento, más dinero. A lo mejor te gastas el dinero, en este caso bien, pero los riñones más o menos… Pero… Al final que es peor. Eléna, le metiamos los ojos un momento, pero… Voy a ponerme un agujo… Guantes… Ya verás que cara más guapa hay detrás de esas costras, ¿eh? Veamos. La diferencia entre los wings y las aguas… lo que¨3 Pues meta. Para ahora, vamos a buscar acá, el primer diez de estación de las aguas… Mira que diferencia entre uno y otro. ¡Qué guapa! Esa poco a poco. Esto es para alrededor de los ojos que llevan diséptico. No le quiero tampoco arrastrar porque si no... Poco a poco. Poco a poco. Por lo menos no llevas las legañatas con las que has venido. Ya verás que cambio. ¡Vamos campeona! ¡Vamos bichica! ¡Vale! Mira, le voy a cambiar la jaula, que tengo una más grande disponible. ¡Qué blandito! ¡Qué blandita! Ya le ha costado a ver, se traeré. ¡Muy bien! Voy a ponerle una bonita buena. Que es bluquer animadito. Que tiene que rellenar mucho. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pero al menos ya abre los ojos, ya no los podía abrir. Ya le echaron unas cremas con vaselina y le vino muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Cause I love you I love you What? 22 kilos Pesito ¿Ha bajado? Ha perdido un poquito el peso, sí Está muy flojita hoy No tiene nada de apetito hoy, ¿eh? Una cosa, ¿cómo lo has visto este film de ha comido? Vale, o sea que puede ser un poco de depresión también Vale, chao Dice que comía cuando la sacaba de la jaula Y solo de la mano Que probablemente puede estar con un poco de depresión también Hola Treke, ¿cómo estás? Muy bien Aprieta el ojito para... ¿Qué pilla eres? ¿Qué pilla eres? Muy bien Ahí está Abre fácil Sí, abre fácil Lo ha cambiado el sistema Lo ha cambiado el sistema Listo, pues haga un ratito a esta velocidad Entonces ahora le irá bajando despacito, ¿no? Sí, ahora va entrando el... La sangre primero a una velocidad, a dos mililitros por kilo Y luego ya se le pone más rápido Vamos a ponerlo ahí un momento Vamos a ponerlo ahí en la bolsa, que va a dar un empujo y se va a llegar a través de la valleta. Ella es muy fuerte, muy fuerte, y sin esta nueva sangre, ha sido muy difícil. Espero que mañana, el día después, se sienta mucho mejor. Y en el momento, mira a ella, está muy fuerte, muy depresado, pero, todavía, sus niveles de sangre fueron demasiado bajos. Ahora os enseñamos la razón. Simplemente vamos a abrir aquí, y vamos a posicionar. Aquí lo que hay es mucho gas. Entonces, vamos a hacer una laparatomía y posicionar las vísceras en su sitio. Porque están todas fuera de sitio. Sí, y sobre todo aquí, en este punto, está torsionada. Ah, vale. Le hicimos la transfusión de sangre a ella, y ha mejorado un poco el hemato grito, pero no todo lo que deseábamos. Con lo cual, pues lo que te decías, igual tenemos que pedir otra bolsa. Claro, claro. Pedilo ya. Sí, sí, ya lo hemos pedido. Y esos gronquitos, Andrea. Los gronquitos que tiene. No pasa nada. Primero este y después este. Me da igual lo que tenga. Así no, no, pero ahora se muere. Me da igual lo que tenga. Así no, no, pero ahora se muere. Me da igual lo que tenga. Así no, no, pero ahora se muere. Sí, no hay cuatro, ¿no? Sí, no hay cuatro, ¿no? Vamos a pasarla aquí. Tiene taquicardia un poco, ¿eh? Ya tenía 130. Vamos a tomar las costillas, ¿eh? Sí, está súper plata. No tiene grasa. Es una plata de tórax y no tiene grasa ni dentro de... Y va tan bien. Una, dos... Tranquila, antona, ¿vale? Una, dos, tres. Tranquila, antona, ¿vale? Ahí se les dio la pastilla ahí, ¿vale? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Que te espalda! ¡No te encontraste mañana! ¡Es muy pesada! Y mira al perro, mira al perro, mira al perro. ¿Sabes? Y lo he mirado y me ha dicho, ah, pues sí, tenía razón. No quería comer. No quería salir a la calle. Y esos dos días, señor Palas estaba como loca queriendo salir. Vamos a poner la de pancheta para... Ayer por la tabla ya no se quería mover. Ahí es cuando decimos el... Vamos así, venga. Y aquí castaña. ¿Ves? ¿Has visto? Ya está. Ya está, ¿no? Sí, porque lo he posicionado. Es que estaba... había una pequeña torsión. Ahora visualizaremos ya que estábamos el... para ver el... el bajo como está, porque en estos casos de Lismania los bajos están en las condiciones. Vamos a ver el bajo como está. ¿El bajo está bien también? ¿Vale? ¿Tienes más suelo ahí? No. Lo situamos en su sitio. Y ahora vemos todo el tema de intestinos. Estoy masajeando para vaciar un poco todo. Ahora pondremos todo en suero intravenoso. Sí, así que de... Sí. Y hay que pedir una bolsa de sangre más. En vez de una o dos. Dos? Dos? Dos gatos. Si, si, te pones. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No pasa nada. ¡Está más fuerte! Sí. Ya no me lo dejo. El tema es que tiene una rinitis por la Lismania. Claro. Es que nos está dando muchísimo trabajo. Pero esto no es solamente el resultado de la medicina. Yo creo que también es el resultado del amor. Este cambio que ha experimentado Noa es impresionante. No se deja. Pero no te vamos a molestar. No te vamos a molestar nada. Pero es mejor. Por un poquito de sedación, nosotros trabajamos mejor y el animal se siente también más confortable. Sí, impresionante. Es que está ya muy resabiada. Está resabiada. A poco. Muy bien. No, no pasa nada. Es un poco la idea. Ya, es un poco la idea. Sí, sí, sí. No lo molestamos más. No, no, no. A la parte. Bueno. Vamos a dar una vuelta. Venga, vamos a dar un paseillo. A la parte. ¿Dónde la lleváis normalmente? ¿Por aquí? Pues yo voy por ahí. Luego allá abajo hay un lavadero. ¿Qué perros tienes tú? Listo. Ajá. Venga, camas arriba, no va. ¡Ahí! Muy bien, no va. Con esto sobra, que es para un homograma. Le habéis tenido que poner una venda en la cola, ¿no? Sí, la podré juntar con la misma idea de maíz. ¡Venga, camas arriba, camas arriba, camas arriba, camas arriba! ¡Venga, camas arriba! ¡Venga, camas arriba, camas arriba, camas arriba! Pues vaya cambio, maza y cal. De verdad que sí. Bueno, está muy bien. Ya verás. Y lo que me queda. La poblaria. Sí. El 28 de enero estaba en un 19,6. Sí. Y el hematocrito pues ha subido a 21%. Entonces, bueno. Entre las transfusiones, el tratamiento de la leishmania, pues confiamos que poquito a poco vaya... Poquito a poquito. ...mejorando. Todavía... Al ser una anemia crónica, a pesar de que los valores están bastante bajitos, pero me imagino que poco a poco, con la medicación y al ir venciendo al alishman y hasta con el alopurinol. Pues vamos allá. Poco a poco. Vale. Venga. Hasta luego. Buenos días. ¿Cómo va la cosa? Muy bien, no me toca a mí solo. No lo sé, yo lo he dicho un rato, dirías tú. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está la tierra? Pues muy bien, de maravilla. Hola, Noah. Tú no te alegras tanto de verme, ¿eh? Hola, Noah. Está mucho mejor, está más animada. Estas transfusiones se han notado, ¿eh? Sí. Vale, cambio. No te vas sin mí, ¿eh? Sí, sí. ¿Vamos? Vamos. Me gusta ya la cámara. Sí. Ya se quiere quedar fuera. Sí. Hola, Molly. ¿Cómo estás? Vamos a ver esa patita. Mira cómo te lo ha dejado el paseo, ¿eh? Qué hambre. Qué rico, ¿eh? No nos molís. Creo que no quiere. Vamos. Vámonos. Vámonos. Ven. Vamos. Vámonos. Vamos. Vamos. No está por ahora, ¿eh? No. No está por ahora, ¿eh? No está por ahora, ¿eh? Vámonos. Vámonos. Mira. ¿No comes más? ¿Qué buscas ahí? ¿A quién buscas? ¿Qué acabamos de hacer ahora? Ahora limpiarle los mocos. ¿Vale? Ya sabe lo que viene. Un poco de lágrimas y terramecina, ¿no? ¿Qué es lo que viene? 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 Perfecto. ¿No está la espuesta ya? Sí. ¿Vale? Vale, ponle otra más. Más vale que nos sobre. Muy bien. Muy bien. Vale, vamos a la caliente de sangre. Muy bien, mi vida. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esto es para la leismania. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Sí, pues está genial. El pasajito. Muy bien. Ahí. Ya está. Ya está. Y así no necesitas, por si no tienes ayuda en un momento dado. Ah, la inmovilización de las cabras. Sí. Sí. Vale. El pasajito que se distribuya bien. Pero bueno, va mejorando, ¿no? Aunque sea poquito. Sí, va mejorando poquito a poco, muy despacio. ¿Vale? Pero bueno. Muy bien. Vale. Madre mía, ese no tiene fuerzas. Vale, ya te he preparado las планas. Todas las hermaticias que tiene, como esa caspa, también es la leismania. Sí, claro. Ya verás que cara más guapa hay detrás de esas postras, ¿eh? ¡Vamos! 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 ¡Vamos con esta! ¡Vamos! ¡Vamos, peque! ¡Vamos, bebé! ¡Qué bien! ¡Que dejo en cada! ¡Sí! ¡Vamos, bebé! ¿Quieres tragar? ¡Sí! ¡Vamos, bebé! Y aquí hay otro andar, que se denota muchísimo. Vale, con un vasajito que se distribuya bien. Pero bueno, va mejorando, ¿no? Aunque sea poquito. Sí, va mejorando poquito a poco, muy despacio, pero bueno. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días. Bueno, qué madrugón te has pegado. Casi nada. Vamos, bebé. Vamos. Muy bien ese pipí. Muy bien. ¿Sabes en cuántos kilos hasta ahora? Estaba en 21,750 y llegó a pesar. Ahora está creo que en 22,300 y algo. Le estamos dando comida de pupi, porque tiene más proteína para que coja peso. Ahora sobrecico, ¿no? Sí. Se queda aquí un ratito. ¿La nena? Muy bien. Muy bien. Sí, señora. Sí, señora. Es tímida ella, ¿eh? Sí, hasta que te coge el punto. Después, cuando te coge el punto, es más pilla. ¿Anoa? ¿Anoa? Muy bien, cachorra. Muy bien. ¡Qué bueno! No, no. ¿Qué pasa, Noa? Estás acostumbrada, ¿eh? A la cámara. Con Zara se ha quedado. ¡A la va! ¡Vamos! Un coche. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eso qué es lo que le estás poniendo? Manuka, es Manuka, es una planta que dicen que hidrata mucho y como ya esto se le seca tanto para que no se haga heridas Muy bien Noa, muy bien Ahora en las orejitas un poco Muy bien Muy bien Qué bien esto Ahora la nariz que me da a mí, que es lo que menos te va a gustar A ver Que ya está aquí la pesada, eh Muy bien Toma, da mucho salchicha No me odies Mira, también tengo cosas buenas No solo soy pesada ¿Listo? Muy bien Un minuto ¿No quieres ir a descansar? Aquí te voy ¿Qué le pasa, mamá? No puede caminar. Está bastante débil, mucha fiebre. 41.1 no estaba antes. 38.2. Vamos a pelarla en la barriguita porque Ana quiere hacerle una ecografía abdominal. Hola bebé. No está esterilizado, ¿verdad? No. Está súper bien. ¿Sí? Está súper animada. Está cerrando la pata, la herida. Sí. Hola, hola. Vamos a quedar por esto que sí. Estos mocos, estornudos, ¿te han dicho algo? No. 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 Hay bacterias que a ver, no te producen gran cantidad de líquido, pero son hecherichas holis, odomonas y cosas de estas que te pueden dar una fiebre tremenda, pero no tiene un útero lleno de líquido purulento a punto de reventar. Gracias por ver el video. No te gusta nada eso, ¿no? ¿Qué has visto? De un poquito de dilatación del útero a nivel del rovaris, los colos uterinos, pero muy poquito, no me explica la fiebre. La glucosa es lo que más me llama la atención porque tampoco está dos semanas sin comer para que tenga hipoglucemia por inanición, además tiene bolas en el estómago. Cuando hay infecciones agudas, graves, cuando hay sepsis, podemos tener hipoglucemia. ¿Vale? Eso me da un poquito de miedo. Hay que buscar ese origen, esa fiebre de dónde viene. Se viene de la orina, si está desarrollando algo más que por ahora no ha dado la cara. Álex, los dejamos aquí trabajar y nos vamos corriendo. ¿Vale? Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si ha entrado un proceso de necrosis e isquemia, tienes que hacer una enternascomosis, ¿sabes? Y si no, simplemente es ponerlo en el sitio y cerrar. ¡Hola! ¡Mira que tienes una visita! ¿Cómo estás, Noah? ¡Madre mía! Y esta criatura tan divina, tan mega divina. Ven aquí conmigo, oye. Es un pez plumita, es una plumita, es una pequeña plumita. Es un pez plumita, es que tiene una mala suerte esa perrita. Se ve perfecto, un intestino y el otro intestino dentro. ¿Vale? Se ha metido uno dentro del otro. Además es que hoy tiene el estómago totalmente paralizado. Esto no pasa la comida y tiene el estómago, pues, como una bolsa, como una bota de vino, llena de vino. O sea, ya tiene síntomas de parálisis de todo el sistema gastrointestinal. Tengo, ¿eh? Ya están todas las asas intestinales dilatadas. Es que es grande el trozo, ¿eh? Es enorme, aunque tiene todo uno dentro del otro. Vicky, avisa-me que ya puede venir a Serranoa. Vale. 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 ahora tomaremos unas muestras mira, aquí está la intersección que ha dicho Ana muy bien dicho mira, ahí la ves mira, mira mira ya está ese es el problema mira, mira, mira quina cantidad de gas sí, sí, estaba ya paralizado, el estómago tenía ple y hay más, hay más, dile ahora que venga hay más no, pero lo estamos haciendo a tiempo esto es lo oscurito, ¿no? sí, mira, mira cómo sale mira cómo sale pero, pero, pero es que tenía todo el intestino dentro, uno de la tres era larguísimo míralo imagínate qué brutal bueno, hay que felicitar a mi compañera Ana por el magnífico diagnóstico no necesites tan dada después y es lo que tiene que hacer voy a tomar unas muestras hostia grávalo mira cómo sale ¿no ves? es todo, se les hace todo todo, todo todo el intestino de es barrio se opte que tiene algún componente ¿quina garantía tenemos de que eso no está en el provecho? el segundo suero, ¿eh? lo dejo ahora lo que haces es que sacas un cachito de... es una biopsia ¿qué ha pasado? ¿cómo estaba eso? todo, todo metido todo metido y lo que he empezado a sacar no estaba necrosado ni nada yo creo que tiene que ser alguna enfermedad autoinmune ¿sabes? eso normalmente es obvio porque tenemos infecciones tipo parmovirus, coronavirus que aumentan la motividad intestinal el intestino va más rápido y ¡pum! se puede poner una dentro de la otra por paráxitos por obstrucciones mira, 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 mira cómo va formándose mira, mira, mira mira, mira cómo corre ¿ves? sí ahora yo la masajeo está bien pero mira, vuelve otra vez eso no es normal yo no he visto una cosa igual mira, mira, mira eso es lo que favorece estas intusubsecciones impresionante vamos a verlo, vamos a pasar ahora solamente alimentación vientre venosa ¿cómo leen? ¿Me ayudas, Elena? ¿La ponemos allí? ¡Ah, y el dog feet! ¡Ah, y el dog feet! ¡Ah, y el dog feet! ¡Aquí está! ¡Qué tal! ¡Todo bien! ¡Aquí está! ¡Venimos a ver a Peque! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Muy bien! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Mira, aquí estamos! ¡Liados! Desde el lunes! ¡Eso es una locura! ¿Cómo está Peque? ¡Muy bien! ¡Con un poderío increíble! Cuéntanos, ¿qué ha pasado este fin de semana? ¿Qué ha pasado el sábado? ¡No! ¡No! Hice la comprobación, vine y yo, yo ya tenía una manera, voy a comprobarlo. Y al verlo, digo, ostras, que vuelve a haber una nueva imaginación a nivel del yoyuno. Total, que decimos, oye, vamos a volver a abrir, que esto es rápido, porque ya lo teníamos prácticamente con el drenaje, e hicimos la aplicadura. Dejamos unir las capas de intestino una a la otra. Hicimos la gastropensia, y ahí nos quedamos tranquilos. Pero claro, más no podemos hacer. Es que no hay más. Aparte, se ha añadido algún medicamento más para el tema del tratamiento, pero es un tema complejo. Unimos un intestino con otro. Un intestino. Para evitar que se meta. Lo ideal es coger, y mediante masaje dejarlo en su sitio. ¿Vale? Cada una de las piezas. Y, sí, vemos que se va repitiendo la intensidad de Bion. Bueno, tiene más remedio que ir a eso. Claro. El tema es que, en un porcentaje elevado, pues el pronóstico es malo. Esa es la cuestión. Tres. 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a limpiar toda la grita Y vamos a ver cómo está Así te manejas bien, Isidro? Sí, va bien, va bien Mira, muy bien ¿Se ve bien de momento? Sí Muy bien Se porta más bien Sí Mira, mira Mira, mira Se deja hacer Se deja hacer Se deja ¿Sabes que estamos ayudando? Se hace fuerza Se hace fuerza Penrose Cuenta... Ay, mi chica Muy bien Muy bien Campeona Descansa un poquito ¿Vale? A la corazón Cuidado por eso ¡Papá! Cuanta trampa Cuanta trampa De NOA es hematología de control Realmente bioquímica, ¿no? Ahora está en curso Ahora está en curso, ¿vale? Estaba con un 19% de maturrito, por lo tanto... Ha mejorado Ha mejorado Vale, vale, vale Y todo además está bien El sistema defensivo está muy bien Bueno, tenemos a... A NOA ahí luchando Sí No, es complicado, no es fácil No es complicado, sí Pero bueno, es una perrita muy potente Y... Tiene ganas de vivir Esa es la cuestión Ya El problema de todo el cuadro digestivo Todo eso, pues... Dificulta mucho su calidad de vida Porque hay muchos gases Y... Pero está funcionando el tratamiento Que hemos instaurado Sí Sí El problema es la anemia Pero la anemia es por la alishmania Claro Sí, está claro Muy bien Como llueve hoy, ¿eh? Un poquito Ok, hola Buenos días ¿Cómo estáis? Muy bien ¿Y tú? Muy bien De categoría Ya se va a ir la criatura Sí ¿Cómo estás? Muy bien Vamos a ver cómo está NOA Está estupenda Sí Tiene una fuerza Y está muy bien Hay que dar una comida especial Ahora te lo escribiremos todo Vale Nosotros queremos verla en una semana Vale Para revisarla Una semana, vale Sí El hematocrito que estaba entre 20 y 21 Que bajó a 16 y cosas esas Hoy está en 30 30 Lo cual es excelente Vale Hemos hecho la ecografía Porque sabéis que hicimos dos intervenciones quirúrgicas Entonces la última fue la aplicatura Que tuvimos que unir todas las gas Entonces... Está formidable Pues solamente vamos a dar una dieta que se llama ZD 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 Que es especial para ellos Sí Sí Porque en el... Tenemos resultado de la histopatología Sí Y es una enfermedad inflamatoria Vale Es una enfermedad autoinmune Entonces tiene que estar con tratamiento el resto de su vida Ya Y bien, la verdad es que... Ya ha empezado con esta dieta Sí, sí, sí Que come bien, asimila bien Maravilla, mira ¿Cuánto tiempo lleváis dándole...? Llevamos una semanita Una semanita Sí Es este ZD Food sensitivity Es ese ¿En una semana podréis traerla? Sí ¿Vale? Sí Esto es lo de la alismania, ¿vale? Vale El homeoprazol Metrobactin Que es este Cortase uno al día Vale Serenia Es medio comprimido al día Y la comida Sí La comida sobre todo, ¿vale? 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 Buen viaje Adiós 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 Vamos a casa Vamos a casa Vamos a casa Vamos a casa, guapa Noa, cariño ¿Te has hecho popo? ¿Cómo estás, mi amor? Y chiquitina Es una... Vamos, es un milagro Como dice Sidor, ¿eh? Hice un milagro Qué pasada Qué pasada, tío Qué perra Qué ganas de vivir Qué guay Bueno, vamos a ver qué olisquea un poco Qué guay Está hablando de comer Mira cómo sale nuestra su habitación Tú te lo conoces ya, ¿eh? Ay, cochita Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Quieres comer algo? Chiqui La pasamos ahí enfrente Que hay más jardín Vale Así que... Ven Aquí tiene todo esta escena ¿Vale? Cochita Mira ¿Quieres comer algo ahora? Sí que probamos Porque lo has tirado todo el viaje ¿Qué? Grande y media A ver Cuatro al día Calculado más o menos por su peso Vamos a empezar con esta A ver cómo la coge Porque como ha tenido el viajecito Vamos a ver mi chica cómo lo coge ¡Noah! Mira ¿Qué? ¿Tienes hambre, cariño? Vamos a ver ¿Qué? A ver ¡Ven, qué coichita! ¡Noah! ¿Ven, mi amor? ¿Qué? 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 La temidilla hoy Sí Chiqui Mira ¿No le puedo dar otra cosa a Jairo de comer? ¿Qué? 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 No quieres saber nada de nadie, ¿no? No, hoy no Hoy no Está mareadita ¿Qué pasa? Del viaje a lo mejor Madre mía, no Pensábamos que no lo contaba, eh Pero total, eh Que fortaleces Que fortaleces Y que acierto lo que te dieron Buenos días Hola Chiqui ¿Cómo estáis? Bien Perfectamente Como vais a revisión, aprovechad Se levanta con el ojo hinchadito Y le duele Porque se lo he limpiado Y se quejaba de dolor Está pobre No sé qué será Ahora miramos ¿Medicación la lleva toda? La lleva toda La de esta mañana ¿Aquí le tocaba? Vale, por si alargábamos Me traigo la medicación que haga falta Vale ¿No? Sí A ver ¿Dónde está tu ojito malo? ¡Uy! Aquí, ¿no? Sí ¿Ves? Esta zona de aquí Sí, sí Y además aquí un poquito de lagrimeo, eh ¡Ay! 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 Mira, pata a pata No, no se va Venga, anda, vamos Sí que se le nota el ojito, eh Lo tiene... Pobreta Venga, Nua Venga, Nua Venga, Nua Vale ¿En bracitos o qué? Es que se está muy bien aquí, eh No Ya lo sé Ya lo sé No 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 Número ¡Suscríbete al canal! 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 No pierde proteína por orina, así que no adelgaza por la orina. Vale, muy bien. Por la infección intestinal, ¿no? Por la inflamación. Ella tiene una inflamación crónica. Si es un proceso inmunomediato, inmunológico, como una enfermedad de Crohn, partido. No podéis dejar el Z, ¿eh? ¿Te ríes? Hombre, ¿qué? Te he visto haciendo así. Cámara y todo. Yo casi me caigo. La reina del flow. Otro que se va a caer, ¿verdad? Sí, así. ¿Qué pasa, Noah? A ti me la asustas, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Tienes que traerte pienso. Vale. Tienes que preguntar un montón de medicaciones que se han acabado. Ahora te mando todo por WhatsApp porque si te lo digo se te va a olvidar. Vale. Se me ve muy bien ya, ¿eh? Creo que sí. Sí, está muy bien. Ha hecho buena remada. Igual va un poquito apretado, Alex, pero bueno. Hola. Es Noah, ¿no? Es Noah, ¿no? Es Noah. Noah, sí. Sí, sí, es Noah. ¿Te conoces? Only on the internet. Muy bien. Muy bien. ¿Qué queda? 28,50, vale. Ahora está en 28,50, pues si queréis apuntarlo en su ficha. ¿Cómo estás? Yo muy bien, gracias. ¿Y ella qué tal? Y ella es la... La reina. La reina. Vamos a entrar. Hola. Muy morena. ¿Cómo va? Pues va bastante bien. Sí, bueno. Está comiendo poquito a poco. Sí, vale. Estamos a 70 granitos. Bueno, bien. ¿Te los cuentan 70 granitos? Sí, sí, los cuentan Maribel. Sí, sí, sí. A ver si me dejas verte los dientes. Ay, cómo me huye el socorro. A ver, nena. Creo que era esta. Sí, ese lado. A ver cómo tenéis los dentolos. Vale, a ver. Una, dos, tres, ya. Ahí, ahí. Está todo el aire, la encilla y todo. Está podrido ese diente. Vamos a ver si mejoras un poquito de engordas. Sí, lo estabilizamos un poquito. Sí, sí, pobreta. A ver el otro lado. El otro está más mejor, ya le vi. Estos son los glóbulos rojos jóvenes. Hasta ahora siempre habían estado muy bajitos. Ahora empiezan a estar ya casi aquí en el límite alto. Eso es una buena señal de que su glóbulos rojos jóvenes. Le voy a añadir hierro, ¿vale? Porque te añadí vitaminas del grupo B12 y todo esto, el Vigor Plus. Pero vamos a ver con el hierro qué tal. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Noah? Ya no te apuras de mí. ¿Eh? ¿No me has conocido con los gorditos? ¿Eh? ¿Eh? Muy bien. Vamos, aquí tiene bastante pellejo. ¿Y esto qué es? Vitamina B. Ah, bien. Sí, toma de peritonitis, no tiene los intestinos, no tiene ninguna intususpección. Muy bien, ¿no? Eso ya es muy importante. La superalción es bien, ¿no? Pues ahora sí. No sea una perra nunca normal, hay que decir. Nunca es una perra, a lo mejor nunca es una perra gordita. Sí. Pero bueno, que haga caca bien, que haga bien la digestión, que absorba el alimento y sobre todo que no tenga otra intususpección, ¿vale? Ahí está. Sí, sí. Hombre, tiene todos los, hay uno unido en unas asas a otras, ¿sabes? Que sea difícil, pero que a veces estas cirugías tampoco son 100% éxito. Ya. No, tampoco hay mucha literatura de esas, de ese tipo de cirugías. Muy bien, la ecografía está muy bien. Fantástico. ¿Y analíticas? Más o menos dentro de lo que ella tiene, sí. Normalmente estos perritos pueden tener anemias crónicas, no absorben al 100% de alimento, además en el ismania. Sí. Ha vivido, que es lo que toca. Vale, chicos, gracias. Bueno, pues gracias a vosotros, ¿eh? Gracias. Buenas tardes, estamos dirigiendo a nuestra casa, la gran casa, vamos a pegar a Noa, ella no está haciendo bien, algo ha sucedido, ella está limpiando, ella no puede saltar en su pierna frente, no sé, no sé qué es lo que es. Ayer, ella empezó a tener problemas, yo les dije a mantener un vistazo a ella, para mantenerlo, así que no va a correr, pero esta mañana, ella todavía no está haciendo bien, así que estamos corriendo ahora, vamos a llevarla a la hospital. ¡Poor Noa, Dios mío! Ella es tan desgraciada, esta bebé, vamos a ver qué pasa. ¡Buen día! ¡Hola! ¿Qué tal? Pues está buena pata. Sabemos qué le pasa. No sale de una y se mete en otra, eh. ¡Noa! ¡Mira! ¡Ven! ¿Qué te pasa? ¡Salme chica, ven! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Muy bien! ¡Venga! ¿Qué te pasa, bonita? ¡Venga! ¿Qué te pasa? ¡Espera! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora ya no puedes entrar. ¿Vamos? ¡Venga! Por las piedras le cuesta andar también. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Noa! ¡Estamos jodidos! ¿Qué te has hecho daño? ¿Te has hecho daño y te has jodido? ¿Qué te has hecho, hija? ¿Qué te has hecho? ¿Cómo estás? No vemos nada por fuera. No vemos pincha ni uña, no. No, 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 no. Parece que esté un poco hinchada, pero no. La verdad es que ha hecho pipi ya y caca. Sí, ha hecho de todo. Eres la que más veces sube a un transportín. Pues, hombre. Cada semana se sube una vez. Esto te lo pongo... Sí. ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Uy! ¡Vale! ¡Ostras! Bueno, Iván. ¡Suscríbete al canal! Sí, Iván. ¡Vale! 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 ¿Qué tal? Sí. ¿Y Iván? ¿Cómo estás? ¿Otra vez? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡No! Vamos a sacar los bañadores ya para irnos a la playa. Sí, muy optimista te veo. Como estaba la pobre, ¿eh? Pero ahora lo está cojeando de la pata, lo sé que le pasa. Yo voy a castrar un animalito y estoy en 5 minutos tardos. Pues ahora. Pero más buena ella. Pobreta es buena, pero si le duele. Y ahí delante, fuera detrás, no es tan rápida. Pero aquí delante te marca rápidamente. ¿Y qué ha sido de repente? Es una semana, sí. Sábado, he empezado a cojear. Esto es súper inflamado. Voy a quitarle el pelo para ver la piel, que me parece que está rojita. No vale estar bozada, ¿verdad? Es un segundito. Lo tienes y es un segundo, porque si no, igual muerdes. Es un segundito. Segundito y te lo quitamos. Ah, que ahora le pesa más, ¿eh? Ah, no, no, no. Ahora ya me ha estado mucho más. ¿Algún mordesquito de otro perrito, algo? No, no, no. Sí, este dedo está el doble que el otro. Lerba, ¿no? Además le duele. No lo estoy apretando mucho ya. Le duele. Vamos a hacer una radiografía antes que nada. La uña parece que esté bien. Y si vemos que el hueso está bien, intentaremos funcionar a ver si es una inflamación. Si le han dado algún mordisco otro perrito jugando. No, no. Porque a veces pasa, ¿eh? No, no, no. Ahora, que te vamos a bajar. ¡Hale, bombón! Entiendo. Cuidado. ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! Qué fuerza tiene, ¿eh? Es de aquí, ¿eh? Oye, y este pelo tan bonito, ¿eh? ¡Hala, mi chica! ¡Hola! ¡Hala! ¡Hala, pasa! ¡Hala! ¡Ya nos vamos! ¡Hala! ¡Ya nos vamos! ¡Muy bien! ¡Hala! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hala! ¡Cuidao con la cabecita muy bien, campeona! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver cómo hacemos. ¿Pueda hacer que se sentara? ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pues a la vez te puedes salir! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Si no te quedes irradial! ¡Ah, nos vemos! ¡Eh! ¡Campeona! ¡Campeona! Si no me soy buena, pero boba no. Bueno. Cosas mucho peores has superado, ¿eh? ¡Oye! ¡Pobre! ¡Pobreta! Se duele sobre todo la parte... Sí. Interna. ¿La cojas tú de ahí? Sí. Vamos a probar. ¡Muy bien, campeona! A ver si es que es más buena. Muy bien, ¿no? Ya está. Ya está. Ya está. Ya, 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 ya. Vamos a mirar. Vamos a mirar el microscopio, ¿eh? Lo hemos extraído una muestra y lo vamos a mirar. Vale, pero ¿tenía alguna espina clavada o algo clavada? No, no sé de ningún cuerpo extraño, pero puede ser algo que le haya pinchado y haya producido la inflamación del cerebro también. Ok. Ahora lo vean al microscopio. Vale, vale. Esto es inflamatorio, parece. No veo ninguna célula rara. Yo creo que o se ha pinchado con algo o ha tenido algún traumatismo, algo. A mí me parece más tipo pinchazo con algo, con pinchazo de cactus, yuccas, cosas de estas. Si te fijas, todo esto es el dedo y el tejido blandito está muy, muy, muy engrosado y muy radio opaco, ¿vale? Porque ahí está inflamado el tejido, entonces se ve más gris en la radiografía. Si te fijas aquí, este dedito está normal. Mira qué diferencia de tejido blandito a tejido blandito. Es el doble. No pasa nada, te has pinchado con algo. Ya estás, muy bien. Ah, que te vamos a pesar. Y te ajustamos la dosis. Una, muy bien. Casi veinticinco kilos, ¿sabes? Veinticuatro setecientos. Noa, muy bien. Has ganado, madre mía. De diecisiete y siete que pesabas. Mejor como tú. Estás a veinticinco. Veinticuatro setecientos. Ha pasado de diecisiete a veinticinco. Diecisiete a veinticinco. Diecisiete a veinticinco. Seventeen to twenty-five. Muy bien, muy bien. ¡Guau! ¡Qué fuerte! Buen día y salud. ¿Cómo estás? Muy bien y vosotros. Noa tuvo una vasculitis tremenda y hemos tenido mucha suerte porque se ha podido vaciar toda esa cantidad de pus que se le generó ahí. Estaba muy potente. Y esta mañana estaba muy potente. Estaba muy 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 tirada. Muy tirada. Pero bueno, analíticamente se mantiene bastante bien. Analíticamente bien. Sí. Voy a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tiene, Terry le puso la patata esta también. está sucurando también y así está sucurando también como lo tiene esto vamos a dar una vuelta para que te dé el aire solosito te viene bien ¿qué pasa? ¿qué pasa, Noah? ¿un poquito de aire fresco? joder, bebé, pobrecita, ¿eh? pasa ¿qué pasa? 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 Pero en ella, como sistema inmunitario ahora se está tan deprimido y encima estamos comiendo corticoide para la caniculitis, eso ahora tiene bacterias, cocos, ¿vale? Porque de lo que supura por la patita hemos cogido una muestra y hemos mirado el dinámico de este cocos. Lo voy a mandar directo al laboratorio. Mientras tanto estamos poniendo ya antibiótico de antroespectro, ¿vale? Voy a ver si puedo cambiar en un poquito más potente, a ver cómo funciona. Tanto la trasera como la delantera igual. Es el mismo patología. Vale, pero el tratamiento es analgésicos para el dolor, antiinflamatorios y para la fiebre, porque dan normalmente fiebres bastante altas. Estos puntitos, estos son cocos y estos son neutrófilos. Yo lo tenía neutrófilos y estos que son macrófagos, ¿sabes? Y ahora ya se ha contaminado. Venga. Con lo activa que está haciendo. Ya ves, ¿eh? ¡Hala! No, 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 espera tú, que esa no es tu cap. ¡Eh, eh! No, 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 ¿a qué es esta? ¿Vas a espabilar? Ay, madre mía. Sí, muy bien, no más. Venga, venga, que salga de esta. Madre mía. Quién se porta, ¿eh? Así está de mal la pobre. Si no, por lo menos se giraría. Es un amor, pero te hace saber cuándo le molesta. Y hoy, fíjate que no. Como puedes ver, no ha dicho ni nada. No. Así está. Oh, amor. Oye, ¿te quedas? Sí. ¿Te quedas ahí, sí? A la mire un rato. Fíjate ahora. Sí. A ver. ¡Fiestra! 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 Hola, Noa, ¿cómo estás? A ver, a ver, ¿cómo estás? Le ha bajado la información muchísimo. Sí. Muy bien, campeona. Ha perdido, ha perdido 3 kilos. Fácil. También se encontraba mal y todo, o sea, yo... ¡Tea, cuánto tiempo! ¡Cesano! ¡No! ¿Cómo está mi vida? Más animada a la vez. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. ¡Oye! ¡Noa! Se ha ido. Más lista ella. ¡Que está aquí, Noa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Está aquí! ¡Claro! ¡Que te querías escapar! ¡Y salió directa a la jaula! Sí. ¡Mira! 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 ¡Hola, Constant! ¡Hola, Constant! ¿Qué tal el n collecta? La herida le vuele ¿eh! hemos cogido una citología. Sí... ¡No, no! ¡Estará mucho mejor! ¡Disbelar!! ¡Qué cambio! ¡Es un cambio espectacular! No sé si ponerle un poco de mucuricina. Sí, puedes utilizarla. Ojo, no nos muerdas. No, 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 no. Se lo dejo así, ¿vale? Sin apretar. El agua la tiene en la calda, ¿vale? A ver, si quieres. El otro día, ¿te acuerdas esto de los neutrófilos? Que había muchísimas bacterias y ahora hay tantas bacterias. Está respondiendo bien al antibiótico, ¿vale? Aún no tenemos antibiótico, pero de momento, fenomenal. He visto a los niños que llegan a Gregg's place que le damos 24 horas. Y vamos a ir después de 48 horas, y ellos estarán jugando. Así que diría que le damos un intento. Él tiene un muy, muy bonito pack. Y ahí podemos ver, si no funcionan, nos llamamos directamente. Vamos a ir a ver Gregg's place. Él va a ser enfermo a Noa. Ella puede vivir en el hospital. Ella es mucho mejor. Pero ella va a tener que volver al hospital cada vez en un momento. Y él vive 10 minutos de aquí. Así que vamos a ir a su lugar. Vamos a ver a los animales, ver cómo están haciendo. Y luego va a ser muy bueno para ella porque ella va a ser capaz de volver al hospital para tratamiento en las primeras. en las Islas Griegas, estrenaron todas llenas de fieles así, de margaritas. economiza disconnectos en los救os y suscitos en el camino. Solo veamos al hospitales. Elas glasas... Como ya me ayou! Como ya me ayou! Puede estar suavemente 마rejas en el que digamos, y Blockchain actriz ciudadana listening y figuras en el resultado fuera de la comadstak crew. Como ya se sup distanceo en el correr jas smallest. ¿Qué es lo que pasa con cactuos? Cártelos y cactuos es mi pasión. Cártelos y cactuos. Cártelos y cactuos. Perros y cactuos. Voy a traer aquí. ¿Cómo estáis? Madre mía, que poden quitos más guapos y más gordos. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Esta vez nueve años. ¿Cuántos años? Yo vivía con mi ex-partner, y tuvimos 16 guapos. Ella ayudó en un shelter en Benissa. Y cuando llegué aquí, estaba aquí un mes. Me encantó estar con guapos. Así que empecé a voluntariar. Luego, en un mes, fui vicepresidente de Akira. Y luego, un mes después, Ruby vino a casa conmigo. Y todo se ha ido de ahí. ¿Tú tienes siete? Tengo seis guapos. Tengo seis guapos. Y vas a traer a Noah. Sí. Creo que estará muy feliz aquí. Estos guapos son balanceados. Estos guapos son muy bien. ¿Cuál es tu relación con guapos? ¿Tienes siempre hubo guapos? ¿Qué empieza? Porque siempre empieza. Sí. Un guapos como niño. Y no hay guapos hasta los 30 años. En el medio de los 30 años. Hay una frase en inglés que, como niño, te encuentras un lugar feliz. Lo que quieres hacer es trabajar con los guapos. ¿Estás preocupado por ellos? No. 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 No lo llevan. No. No lo llevan. Va a ser la casa de acogida de Noah. Míralos. Míralos. Que soy Chin Tonic. Gracias. Have a safe journey back. Take care, man. What's that, Alex? Take care. Take care. Come on, relax. Hello. How's that, Ralph? How are you doing? Very good, yourself? Very good. Do you remember doing it? Yeah. Where's that? Where's that? She's pretty quiet. She's doing well. She's doing really well. Hey, hey. Hey, Peggy. Do you remember me? Yeah. I lost her legance. impresionante. Es que mira cómo se ha adaptado ya. Bueno, a Greg no le deja ni un segundo, le sigue su sombra. Más buena ella, ¿verdad? Sí, buenísima. La tira como aguanta. Igual como tú, Duna. Igual que tú. Hasta con la comida, ¿eh? Le está dando ahora un mínimo de... ¿cómo se dice eso? El caldo de huesos... Chef Greg, Chef Greg. Yo me empedece, Alma. Ah. Que cuando Alma estaba mala, hacíamos lo mismo. Veníamos aquí a curarla todos los días. Esto es mucho mejor también. Esto es mucho mejor. Mira. Impresionante, ¿verdad? El agujero ya no... O sea, la profundidad ya no está. Es solamente ahora piel. Es que ya no hay la profundidad. Antes era un cráter, ¿te acuerdas? Será profundo. Ahora ya en una semana, ¿eh? Increíble. Ok, ahí no. Ok. I don't want the skin to be in contact with the yellow stuff, so... It's a color to be in contact with the yellow stuff. Because that can give her really like an itchy... Itchy... Sensation. So, I prefer to put... Cotton all the way around. There you go. Could you keep it like that, Greg? No. Thanks, Laura. Crikey. 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 Justi, así. ¡Venga! Ahí está, ahí está, para atrás. Aquí. Se han pasado los primeros días durmiendo. ¡La pobre! ¡Vamos! 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 Los mocos también, ¿eh? ¿Has visto? Sí, sí. Desaparecido. No mucho. Ha cambiado, ha cambiado la cara muy bien. Que tiene el mejor enfermero del mundo, mundial. Este señor. El primer día de aquí, ataca los perros. No agresivo, más... Sí, la ha marcado un poco, pero normal. Entre que estaba enferma, entre que de una jaula, de un hospital, hasta de una casa con siete perros, es normal. Le ha costado un par de días, pero que no ha habido agresividad ni mucho menos. No, simplemente era dejarme en paz. No era nada del otro mundo. Claro. Y mira la hora. Mira la. La regla. Mira la. Pero bueno. Mira la. en su lado, el hecho de que se cruza a la cama ahora, se ha convertido en la cama, es bueno. Es que tú no lo conoces mucho, Alex, aquí no. Tú te has hecho toda tu etapa con Sergio. Sí. ¿Qué? ¡Mim! ¡Ven, Dundun! Me haces temida. Es una persona, ahí está. Duna, mira, mira. Es tímida. Este ya te acostumbra. Es nueva, es ya... Es veterana. You had some lovely shots of Rafa and Guapa when you was filming the other day. Thank you. I was watching the video and I got all emotional. I love that. I love that. Yeah, that was it. Look at that face. Mmm. 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 That was a story as well. That was. You really looked out. Where is the line between dreaming and feeling blue? Don't have any sleep. Lenny. 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 But the truth is, if I'm honest, I feel stuck here in the middle. Senny. And do you think I'm just wearing a cap? David. Who is going on? How is she pulling? He's like Noah. Who is looking at him? I guess he's two things at home. May I go too, we like this boy until tomorrow. ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes nacio aquí, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cámara grande, cámara grande! ¡Madre mía, qué suerte tienen estos perros aquí! Tienen mucha suerte. Para mí también. ¿Es para ti? Sí. Con COVID, dos años, sin familia, sin amigos. ¿Qué pasa contigo? Te miras así. ¿Qué pasa? ¡Ruby! 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 Córtate bien, eh. No le vuelvas a hacer eso en la cocina, ¿vale? El vino no, vino malo. Bueno, vino para mí. ¡Ah, no te dejo! ¡Grasias! Vale, nada, te dejo, Noah. Bueno, Greg, muchísimas gracias. Gracias por todo. Si necesitas cualquier cosa, nos lo dices, ¿vale? Claro. Vamos. 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 Chao, Noah, te dejo nosotros. Chao, Noah. Adiós. Son buenos todos, ¿no? Sí, sí, bueno, igual esta te da... Noah, igual me da morezquito. De esto es de amor. De amor. Sí. Esta es reconocible, qué guay. Sí, no sé, yo, claro, yo como la veo todos los días, tampoco... No, 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 menudo cambio. Mira el pelo, mira qué de pelo. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa, Noah? Que te dicen cosas así. ¿Ya no se le ven las costillas? Madre mía, costillas, ¿dónde? ¿Eso qué es? ¿Qué ha pasado con los casillos de... Pues al final se han colocado... Se han colocado todos entre amigos y tal. Creo que queda uno, creo que queda uno. O sea, es obsesión conmigo. Supongo que es un poco amor-odio, porque cada vez que me acerco a ella... A ver, tío, no. Limpia. Ya, ya, ya para hacer la escuridad. Pincharle las dientes, la... Entonces ahora ha prendido y se mete bajo la mesa del comedor, no llego. Entonces ahora cuando me ve que me voy al armarito del hostal, ya, se va abajo de la mesa. ¿Qué pasa, mi chica? Madre mía. Hombre, pues 29 y pico. ¿Eh? 29 y pico, tibia. ¿Cuántos pesaba? ¿Eh? 14. ¿14? 14. Ostras. Mira, ¿ves? Como ya está saliendo aquí el perillo. ¿Ven? Pues el doble. El doble. Esto de ahí es un bosque y nada, nosotros vamos ahí a pasear. Por cierto, es que sitio más idílico. Esto es precioso, un poquito... 100 metros más para allá y unas listas. Sí. Bueno, ¿habéis venido por arriba? Sí, sí, sí. ¡Guau! Eso es increíble, que se ve el peñón de Ifá. Sí, 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 es una pasada. Pues ahora sí queréis, bueno, ahí es el bosque donde vamos de normal y siempre bajamos por ahí. ¿Estáis teniendo que ir a Isidore para muchas cosas? He ido lo de la pata que le fue el absceso. Estábamos cenando y de repente ya la veo con la pata así y me apoyo, me apoyo, me apoyo y me apoyo y yo, ¿qué le pasa? Y eso que está asociado a la desmania, ¿no? Claro, entonces empezó a hincharse la pata. No sé, no te envía las fotos. Sí, sí, sí. Pero una cosa, una cosa y la pobre desesperada, que la tuve que medio sedar para que descansara, porque si no... ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Preparados? ¡Estos ya! ¡Ah! 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 ¡Noa! ¡Ah! ¡Incréndulo! ¿Seguro que aún le queda? Sí, sí, sí. Porque... Eso es lo que... Pero está genial. Bueno, tío, busca la otra. Con lo que queráis, yo te voy enviando. No, te veo muy bien. No te muevas, tranquila. No te muevas. Tranquila, ¿eh? Yo te entiendo. Bueno, venga. Bueno, hasta luego. Hasta luego, gracias. Estáis en un sitio realmente precioso. Nada, cuando queráis venís a una paellita. Muchísimas gracias. Igualmente, si vas a Valencia, nos salís. Hola, hombre. ¿Qué tal? Campeona, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Qué? ¿Eres que nada? No. ¿Qué tal? Pues bueno, me ha querido comer. ¿Me ha querido comer? No. ¿Qué pasa? ¡Hombre! ¿Y tú? ¡Hombre! Mira. Bueno, yo ocupo aquí... ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué impresa! ¿Lo conoces? Ven, 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 ven. No, 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 no. No, no, no. Ay, 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 ay. ¡Espera! Ay. Ay. ¡Qué fuerte! Noa, ven. Ay, pero qué simpático. Ven. Ven, ven. Ven. Ven, ven. Ven. ¡Uf! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué? es que cuando se pone nerviosa empieza a estornudar y claro que es la reina de los mocos como que está se lleva aquí con esto pues este es un poco y esta es la bonita pero qué buena es esta y entonces la cogí me la llevé a casa con los míos y empezamos a la dejaba en la clínica hasta que le encontráramos a alguien y ella se enamoró y ya se le ha quedado de ella aquí se ha salido un acceso que tengo que drenar pero sí sí lo que está muy bien en general pero en general está bastante bien pero de vez en cuando esos accesos que tenía esto la última vez que vinisteis en julio yo creo que esto lo tenía fácil si lo está mucho mejor ahora está mucho mejor pero la cola la tenía bien y ahora y lo de la reinitis esa y más que nada porque a nivel externo no parece tanto pero luego a nivel interno pues la leishmania va haciendo porque no no la ha podido negativizar en absoluto que va que va si la había así la última estaba peor por eso el quitarle el corticoide para ver si sin el corticoide pues consigue curioso no que algunos perros si se negativizan y otros no tendría de la foto de cómo estaba pero es que esto era o sea hacías así y eran costras sí sí no está muy bien ahora está muy bien era no ah no no Gracias por ver el video Y valorar entonces lo de la muela y si estuviera mejor esterilizarla La boca sí que la tiene mejor, pero esa muela es que está poquita Ah, sí, ya, uff, uff, qué mal, nada, eso está por allá Esta no está tan mal, pero también está mal, ¿ves? Sí Entonces, claro, mientras haya infecciones por ahí, pues el sistema inmune tiene que luchar contra todo Entonces, cuanto menos infección, pues... Esta que me quedas genial, eres simpaticísima y muy buena ¿Me muerdes? ¿En serio me muerdes? Hola Esta se la encontraron por aquí, por los campos Y lo mismo, pues la cojo para ver si se coloca alguien y tal Y al final ¿Dónde te la quedas? Sí, es que... Es inevitable ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Tú te crees? ¿Dónde vais con esto? O sea, fue un caso muy, muy sonado y de repente no desapareció además porque se fue con Greg Ya es que se murió Greg Ya, sí, sí ¡Guau! O sea, mala suerte de mencipeso en la aquí Sí 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 Yo cuando, hoy esta mañana que me la he ido y va a pasear y claro, la gente se cruza, claro, porque perro, pues todo alemán, hicieron a negro Cuando los perros negros, la gente reacciona mal, porque los perros negros, es un prejuicio innato, es como el cuervo negro, el tal negro, lo que es grande negro Sí Qué curioso ¿Cómo te llamas? Zeus Zeus, hombre, claro Así les va, luego coger un complejo de superioridad en la leche, llámale Mickey Mouse y ya verás ¡Hombre! Noa, madre mía, ¿quién es aquí? ¿Cómo estás? ¡Hola! Qué guapa ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Ya? ¿No hay emoción? Uy, ya empieza a estornudar, ya empieza a estornudar Ella empieza a estornudar Hola, Noa, ¿cómo estás? Se ve bien Y esa piel Está con teclitas como siempre, que no da tregua, un poquito de los párpados inflamados, un poquito de infección de harina que estoy ahí a ver si... Habrá un poquito de cogera, a ver si al final es el juego o qué es... pero vamos, 32 kilitos ¿32? Sí Es 32 kilos ahora Sí Noa, estás para competir Tenía un poco de edema en la córnea, sobre todo en el derecho El ojito derecho, ok Estás guapísima, Noa Súper guapa Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Tenía ahí las úlceras, lo que pasa es que le van y le... le va, le viene, le va, le viene... No, no, pero es que estaba súper bien, pero hace tres semanas empezó con una úlcera aquí Y le fue a más, le fue a más y ahora le está reduciendo otra vez Hola Marcos, ¿cómo estás tío? Muy bien ¿Qué tal? Muy bien Muy bien Bueno, ¿cómo está Noa? ¿Ha mejorado de la última vez? El ojo lo abre mucho más Genial Mucho más Sí que me he dado cuenta de eso, que tiene este temporal, que sí que le ha crecido la masa muscular, pero este no Una, dos, tres Muy bien, Peque Muy bien, Peque Muy bien ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Asustadilla? Sí Para ver Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Sigue cierta asimetría No es exageradísimo Sí, sí hay No, no, sí que se nota Y cuando levanta las orejas se nota Sí Bueno Muy bien, Peque Muy bien, Peque Muy bien Muy bien, Peque Muy bien Muy bien Muy bien, Peque Bueno Un minuto y ya Vamos, Peque Y encima es que como tiene la boca tan mal, pues claro, quieras que no La infección, que ya la vio pilar y está para quitar, es que está para arrancar las muelas y... Poco a poco, ¿no? Es que sí Es que... Es que sí, es que... No Es que no le atrevo Es que no le atrevo Por ti también Muy bien, Peque ¿Abre o no? Sí, pero hace mucha más fuerza, eh, que con la izquierda Está... está forzando, hundiendo el ojo, sacando el párpado Muy... 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 Muy pequeña Pues nada Arrastró el bidón de la comida Ella con la boca así Primero la abrió Luego se la arrastró Se lo llevó a su colchoneta Ajá Y una vez allí Se lo recolocó Lo abrió Y lo tiró al suelo Y se comió toda la comida Sí, manténla abajo Ella, que está haciendo la fuerza Noa Venga, hija Noa Abre un poquito más Abre un poquito más Abre un poquito más Muy bien Sí, 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 hazlo Fue hablando de ti Vale Muy bien, ¿no? Muy bien, perfecto Vale Muy bien, pequeño Muy bien, ¿verdad? Ahí, muy bien Muy bien Muy bien, Marina Muy... Muy... Muy bien, muy... Muy bien, muy... Eso es Perfecto Muy bien Muy bien Perfecto Ahí, muy bien Vale Perfecto Y ahora... Muy bien, ¿no? Vale Perfecto Me sigue por todas partes Sí, si me meto al baño Entra conmigo Venga Sí, que ya nos hemos... Ven aquí, que no... Es que agacha en la cabeza, no? ¿Has visto que tiene la punta blanca? Sí En la punta del rabo Me hace una gracia ver la punta así, blanca La mata que tiene, mira Mira qué pelazo Pantene ¿Pierda mucho pelo? No, tuvo una temporada Mira ahora, ahora sí que está cayendo Pero bueno, que tuvo una temporada cuando se recuperó de toda la dermatitis Y eso que sí que le caía un montón Pero ahora, que va, mira Hasta hace tres semanas El ojo lo cerraba Desde que la tengo, ese ojo siempre Así, así, así Y ya de llenar Bueno, eso no se aguanta Sí, no, hasta recarga Con todo lo que ha pasado Hola Hola, esta ya No, 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 vaya Nada, pasa, pasa Pasa, pasa Qué guardiana Hola ¿Cómo estás? Ya está Ya está Hola Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pero nada bien Ay, ay, ay Ya está, ya está más tranquila Pero es una más pequeña, yo que no lo había visto en persona No sé por qué me lo esperaba un poco más chiquitina No sé qué es Lo que era el tumor que había salido El bulto este que había sido gordo Ok, so we're here at Noah's house So, as you know, she's being treated because she had a tumor on her lip The lump itself has receded a bit But we're still checking on the thickening of the actual lip So we still need surgery for that Noah has two different infections in her nose Which is causing her to have a lot of mucus Right now, you won't see much because she gets it cleaned daily But in the MRI, you can see that in her sinuses she had so much blockage It's unbelievable And in the morning she has a lot of sneezing fits To the point where the amount of mucus that shoots out of her nose is amazing She covers the walls, the floors, it's just so much En cuanto ella coge un poco de confianza Ya se relaja Es la ama y señora de todo O sea, de mí, de la casa, de todo Es la doña de todo Es aquí mando yo Has empezado Has empezado The tide comes in Pulled some sand back into the ocean The land has lost another fight It cannot win The cycle begins The clouds come in Turned from white to grey Then fades to nothing They fall down to the ground Just to be born again The cycle begins The cycle begins The cycle begins The cycle begins fifo Tepene if 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 Death is Bande Terín Así que depende del espacio que tenemos que cubrir con el esquema, ok. Tenemos que hacer un flaco avanzado o un flaco circular, ok. En este caso, la lampa está en la última parte del lid, así que en este caso, creo que lo más probable es el flaco circular, pero vamos a intentar hacer el flaco avanzado y en caso no es suficiente, vamos a hacer el flaco circular, ok. Gracias. 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 Si, ahora lo haces primero, lo haces, así y lo elaboramos perfecto. Hola, ¿qué tal? Gracias. 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 Bueno, pues buen trabajo, estamos muy contentos. Se ha quedado perfecto. Se ha quedado muy bien. Ha quedado muy bien. Bien. Uy, hola, pirri. Es un pirri. Más calor. Tiene bastante bien. Ahora un poquito inflamado. Bueno, ahora lo ha bajado. Sí. El fin de semana lo tenía. Sí. Bastante noche. Lo tiene muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, bien. Pues me lo imaginaba más inflamado. No, no te frotes, ¿eh? Ni se te ocurra. No, no. Vamos. Vamos, vamos. ¿Vale? ¿Vale? Hasta luego ¿Me acompañas? Vale, venga, chao Rescuing Noah fue una de las experiencias más bellas de mi vida Esta doga me ha dicho que no me quiera darme Desde la momento en una pelea, fue una pelea de esfuerzo Pero ahí está, viviendo la vida a la full Una gran lección para todos No olvides que todo lo que hacemos es solo gracias a tu apoyo Por favor, si puedes, donate Help us continue saving lives Gracias Gracias por ver el video